A Galilea Montijo le montaron los cuernos y esta mujer reacciona de la siguiente manera Quédate con nosotros aquí hasta el final para que puedas enterarte hasta del último detalle Amigos, hace unos pocos días un periodista del mundo de la farándula nos reveló que el esposo de Galilea Montijo le estaba siendo infiel con una mujer desde hace muchísimo tiempo mientras que Galilea Montijo pues estaba trabajando o incluso estaba en diferentes viajes lo más contundente del asunto es nada más y nada menos que aquí presuntamente hay hasta un bebé sin embargo Galilea Montijo acaba de decir que toda esta noticia es completamente falsa sin embargo nos revelaría una curiosidad bastante grande para nosotros porque no sería la primera vez que le dicen a Galilea que le están untando los cuernos entonces Galilea perdonaría o no perdonaría una infidelidad No sé ma, yo no sé, yo creo que hay muchas situaciones alrededor Amigos, definitivamente pues es bastante estresante estar en el mundo de la farándula sobre todo siendo una persona tan pública no es la primera vez que involucrarían al esposo de la mismísima Galilea Montijo era una infidelidad, ya hace algunos meses también dijeron pues que este hombre estaría saliendo con una actriz mexicana sin embargo eso tampoco llegó a confirmarse pero el día de hoy pues Galilea Montijo dice que ya está completamente harta de toda esta situación y sí tiene algo que decirle a la prensa acerca de su esposo y es lo siguiente Yo lo único que te puedo decir es que yo en mi esposo confío ciegamente lo que él me diga eso es De hecho amigos pues Galilea Montijo y su esposo el político Fernando tienen una relación completamente amena y basada en la confianza una de las cosas que también comentó Galilea Montijo acerca de toda esta noticia que realmente está revolucionando las redes sociales es que ella sí confía en su esposo y que incluso uno como mujer pues en caso de que le estuvieran montando los cuernos uno se daría cuenta pero en el caso de Fernando es todo lo contrario ella dice que ese hombre pues prácticamente arranca empujado arranca metiéndole como un poquito de fuerza de hecho pues ella hasta le dice a Fernando en múltiples ocasiones que salga, que se divierta, que se relaje porque todo el tiempo está encerrado en la casa y pues básicamente esto sería imposible para montarlo en los cuernos su familia no sale de fiesta es la más exterior le digo vete con tus amigos sal, no quiere, no le gusta amigos realmente pues en esta ocasión no es únicamente al esposo de Galilea Montijo quien lo involucran en una infidelidad por su parte sino también pues a la mismísima Galilea Montijo dentro de este año ya la han involucrado anteriormente con un cantante bastante pero bastante reconocido a nivel mundial y sería nada más y nada menos el esposo de Amanda Miguel Diego Verdaguer este cuento fue completamente grande incluso hasta la misma Amanda Miguel se puso súper furiosa y empezó a escribir unas indirectas en contra de Galilea Montijo así que Galilea Montijo pues en el día de hoy aprovechó esta oportunidad para sacar pues que él también ha aguantado bastante este tipo de escándalos exacto, entonces mira él también ha aguantado vara cuando salen cosas mías amigos definitivamente para cerrar todo este tema que realmente ha sido muy pero muy controversial nos quedaría una duda Jorge Carvajal fue el hombre, el periodista quien a través de su programa de YouTube pues nos comentaría que el esposo de Galilea Montijo pues que estaba montando los cuernos e incluso dijo una serie de barbaridades completamente grandes que nosotros realmente nos preocupamos de que esto fuera cierto sin embargo pues el día de hoy queremos saber si Galilea Montijo y su esposo estarían de acuerdo en demandar a este hombre y esta fue la reacción de Galilea al respeto tanto como yo nos da mucha flojera andar metidos en que si vamos a demandar que a veces si dan ganas ahí les queda todo claro por el momento no tienen pues pensado demandar a este hombre sin embargo si vuelven a salir más cosas pues quizás ya se analicen la situación amigos me encantaría saber pues que harían ustedes en una situación similar a la de Galilea Montijo los leo acá abajo y nos vemos en una próxima oportunidad te vemos en los videos